y hola amigos sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo más de este canal espero que se encuentren muy bien bien el día de hoy pues iba a haber transmisión iba a haber pero ya no va a haber se van a preguntar el porqué jaja hola desde weh este en fin iba a hacer transmisión el día de hoy pero en youtube pero no se va a poder porque no sé si va a escuchar el fondo pero espero que no escuche pero hay un partido político y está haciendo su campaña respectiva verdad no estoy en contra de eso pero ahora pues esto todo sale bien el día de mañana vamos a hacer transmisión para hacer transmisión si me decidió lo permite mañana lo vamos a hacer pero en este caso quiero hablar de unos temas importantes verdad por eso es que me atreví a hacer este vídeo igual porque quiero subir otro es que hay que hablar lo que es mucha ha sido una de las personas que he dicho las cosas en la cara pero bueno y las cosas como son pero bien en este caso vamos a ir por partes vamos a ir por partes en este caso pues vamos a hablar con sobre la sobre la niña la niña tal vez alguno se van a preguntar el porqué no he hecho vídeos o se preguntarán si yo realmente ya compré uniforme porque yo a ella le dije me ofrecí a darle estudio este año iba a comprar lo que es todo completo uniforme zapatos calcetas blusa no sé camisa no sé mochila útiles todo y todos los gastos que se van a requerir libros todos los gastos que se iban y requiriendo durante el transcurso del resto del año si esto requería pues de algún dinero de un aporte que quería ser iba saliente de mi bolsa eso pues yo lo tenía más que claro por eso yo le dije la mamá mire esto y esto hablé con mi hermana que ella es maestra en este caso ella maestra y le dije mira se vio nos escuchó en el vídeo donde dijo que si se podía resulta que que sólo que fue lo que vino a dejar morelia a tramitar todavía todavía a mí me dijo que a tramitar porque resulta que vino a dejar una fedad la mamá de la niña vino a dejar una fedad y dejó dicho que dijo la fedad que yo la tenía que ir a tramitar todavía actualizarla porque quería una fedad actualizada quería que yo la fuera actualizar que fuera y al rena para actualizarla y ya pues es realmente a mí no me queda tiempo para hacer eso yo soy sincero y quería que yo fuera a hacer eso y que todavía yo fuera a inscribir a la niña o sea como yo me hiciera pasar como padre prácticamente de ella o sea pues todo normal ahí y todo eso pero como le dije yo a ella yo le doy el dinero para que usted vaya a actualizar la fedad al renapp yo le doy el dinero cuando yo hablé resulta ella resultó diciéndome que que ya no que ya no le iba a escribir miren pues ya no lo que metió excusa que me dijeron que ya no la aceptan cuando claramente le volví a preguntar a mi hermana recientemente creo que se aceptaba se aceptan todavía y y me di la señora me dijo que ya no y ya no le iba a inscribir que mejor el otro año yo ahí siento pues que yo ella no puedo ser más yo estaba con todas las intenciones del mundo de querer hacerlo bueno ahí está es que había cuentos y no quería escuchar mucho cuentos en fin yo no puedo hacer más la doña me dijo miren muchas gracias pues va a ser hasta el otro año y yo le dije este bueno está bien no no hay ningún problema verdad o sea pues no hay ningún problema yo pues hice el intento en mí estoy consciente de que lo iba a hacer de todo corazón y ya porque inclusive mi sobrino me dijo mira o sea a mí no me dijo sino que a mi mamá le dijo este que si yo no estaba grabando a la niña la iba a grabar yo le digo pues que la grabe no hay ningún problema si le mandan ayuda pues por la parte del canal de él pues que bien verdad que bien me daría gusto porque lo importante acá es ayudar yo intenté hacerlo en la forma del estudio pero pues tristemente pues por razones de que pues bueno la mamá dice que ya no no pues yo no puedo obligar a alguien que no quiere eso si tengo yo no voy a obligar a alguien que no quiere y ya en este caso pues así está esa versión por si algunos se preguntarían verdad o se preguntarán después esa sería lo que es la versión ahora la otra versión o sea el otro punto es sobre el hermano de esa persona sobre el hermano del desconocido podríamos decirle así muchas personas se han preguntado mira de su show o no show pues yo si digo no es show no me van a creer si digo si eso no me van a creer pues los dejo a su criterio mientras yo sepa lo que es pienso que pues ustedes también merecen saber pero como les digo si les digo o no les digo pues lo que les digo acá disfruten disfruten porque creo que eso lo que les los entretiene verdad ver problemas de otras personas o entre los entretiene no sé verdad pues y me da gusto la verdad me da gusto eso me da gusto eso este pero en fin el detalle está con el hermano de esa persona verdad que está yendo a hacer perjuicios al terreno él me dijo yo voy a hablar con mi hermano dijo porque ese hermano de él se parece mucho se parece mucho no lo voy a negar se parece mucho pero en en este caso en este caso en este caso que no tienes ah va en este caso pues voy a bueno pues así está el detalle perdonen que para usted pero es que justamente estaba hablando con el hermano ese con el muchacho ese él se llama tomás el muchacho se llama tomás que lo voy a llevar en mañana 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 pues a él lo voy a llevar yo a que le hagan lo que es una radiografía o rayos x no sé si es lo mismo verdad pero en fin lo voy a llevar al sanatorio porque creo que son los sanatorios hacen eso lo voy a llevar allá a que le hagan un exceso eso verdad y pues para que o sea yo lo hago van a decir este no es que vos te le vas porque tenés visto yo no me la llevo porque tengo pisto yo he tenido claro algo de que mientras yo pueda apoyar o brindar la mano a alguien yo lo voy a hacer e igual no me confundan las cosas e igual no no me gusta mezclar las cosas mi trabajo con lo de mi canal mi canal esa parte y pues hay alguna parte verdad en este caso pues aquí pues realmente soy yo 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 igual haya obviamente soy yo sólo que únicamente con más carácter en el sentido de que digo las cosas como son igual acá yo las digo pero vaya muy diferente el sistema espero comprendan esta parte en el sentido de que haya pues tengo que dar el 100% obviamente al 100% verdad en ambos lados o aquí el 200% como sea pero en fin así hemos quedado con el muchacho mañana pues si Dios lo permite pues vamos a estar yendo en un sanatorio a la nueva les aviso por ese motivo no se hizo transmisión porque si se iba a hablar de eso y así pues realmente esa familia pues lo necesita yo cuando yo voy a pedir no va a ser para mí sino que va a ser para ello igual yo no tengo cantidad de dinero yo no tengo dinero igual soy alguien que necesita pero también soy una persona que mientras puede lo poco lo mucho que yo tenga yo lo doy yo lo doy verdad pues he tenido eso de que pues haré el bien sin mirar a quien van a decir sí pero es que mira el hermano te está haciendo pues de él está haciendo perjuicios y obviamente pero como ustedes mismos van a decir es el hermano no es él él es muy diferente a eso verdad él es muy diferente y si él me vino a buscar quizás yo voy a poner en la portada y obviamente a él porque estoy hablando del tema de él y obviamente voy a poner un título sobre él de que me vino a buscar porque porque si me vino a buscar yo soy sincero menos carme no decir que que pasó todo eso y así porque él me dijo mira me yo lo fui a buscar a su casa él lo voy a buscar en la tarde porque me dijo sólo la esposa del estaba en uno está haciendo unas cosas y así en este caso dije miren entonces díganle que me vaya a buscar a la casa pero la cuestión está de que él está haciendo el perjuicio es el hermano él me dijo mira yo le voy a parar el carro a mi hermano porque esas cosas no se hacen me dijo si no pues está bien yo te lo agradezco pero yo voy a hacer esa obra de caridad no con la intención de que haga eso pues sí o sea obviamente si está bien que lo haga no voy a decir que no porque no me gusta que vayan a hacer perjuicios allá pero tal vez la gente va a pensar si es que le pagaste pues para que fuera a hacer eso que le pusieron alto a su hermano aunque yo no le debiera dado ningún centavo yo le hubiera dicho me nada se me a favor de hablar con tu hermano para que no haya ningún malentendido después verdad no sé si me entienden hay donde estoy loco me ríos son los que más como dicen que no nos van a decir el que se ríe sólo de sus mañas se acuerda pero no no es que se debe de ganar la risa pero así está el detalle a mí lo que me interesa es que él saben que fue lo que a mí me me conmovió mucha en este caso a mí me conmovió fue cuando la muchacha me dijo yo le digo a mis niños a veces no hemos tenido que comer yo le digo a mis niños dormámonos ahí se les va el hambre mucha que tristeza realmente mucha créanme que yo no sé yo lo poquito que tengo pero yo he pasado esas situaciones no lo voy a decir que no yo he pasado esas situaciones mi vida hace dos años yo estaba en la capital estaba estaba jodido mucha realmente estaba jodido ahorita he mejorado mucho en todos los sentidos en mi vida mayormente económicamente yo voy a hablar lo que estoy un poquito mejor económica mejor que antes no tengo cantidad pero estoy mejor que antes y antes no tenía nada voy cargo un que tal por lo menos en la bolsa verdad no sé si me voy a entender porque ay dios mío yo van a decir a la pasada huevoneando no me tenía un trabajo en la capital yo era chofer en la capital de de ir a entregar telas a las maquilas grandes a las textiles grandes yo iba a dejar tela cortada o ya blusas o pantalones lo que hiciera el taller de maquila o una maquila lo que hicieran ahí yo lo iba a entregar pero lo que me pagaba no eran pues gran cantidad soy sincero que ganaba yo ahí pues creo que el sueldo que cualquier otro gana pero yo ahí ganaba 1200 que tales quincenales ganaba yo ahí tenía que sacar renta agua y un montón de cosas obviamente acá también luz todo eso pero a diferencia que acá yo no estoy pagando alquiler eso que es una gran ayuda me quito lo que son 400 500 que sales de encima si no es que más pero por eso en este caso desde que yo he dicho bueno si yo voy a llegar a a tener un poquito pues voy a ayudar a las personas que puedan puede ayudar a las personas que puedan pero en serio tristemente muchas los casos no lo miran no miran los casos de ayuda no lo sé pues obviamente el chisme en el entretenimiento está vendiendo mucho el día de hoy y obviamente voy a variar mi contenido contenido de ayuda y contenido de polémica para que para que me generen lo que es la polémica o el entretenimiento para así por eso ayudar a las personas en este caso están sus recursos y hay un asunto importante el otro día lo toqué una familia mucha ya las trochas que yo lo voy a grabar pues no voy a tocar este tema mejor pero en fin mañana si primero dios se va a ver qué es lo que en realidad tiene el el muchacho este tomás el hermano del desconocido más conocido por así verdad y a ver qué es lo que tiene para que salga de dudas para que para que el doctor me diga mira con este tipo de tratamiento se hace esto van a ello con el medicamento no me comprometido pero si está en mi posibilidad yo lo voy a comprar yo soy sincero si está en mi posibilidad yo lo voy a comprar yo no me como le dije yo al muchacho ahorita que vino mira yo te voy a ayudar a pagar el examen la radiografía que son como 150 200 que tal es quizás no es mucho van a decir algunas personas pero que eso no es nada son como unos 30 dólares van a decir 30 30 dólares van a decir unos ahí sí pero como se dieron cuenta hay personas que no tienen ni para comer como en este caso ellos ya pues uno de grande pues aguanta pero los niños tiene dos niños una niña y un niño y no estoy mal la tristeza de escuchar que le dijeron acostémonos ahí se nos va a pasar el hambre yo creo que pues si alguien pues por ejemplo si usted tiene oportunidad o sea gracias a dios tiene alimento o está bien pues dele gracias a dios verdad realmente porque hay casos muy complicados y bueno pero yo por eso disfruto cada momento como que si fuera lo último eso lo he tenido claro independientemente esté donde esté así voy a hacer hoy estamos acá mañana no se sabe dónde hoy estoy sentado acá en una misillita que no es ni mía sino que es del día de él en el área donde el nene juega juega juguetes o sea juega juguetes obviamente hoy estoy sentado acá para que mañana te sentamos una silla gamer ese es uno de mis uno de mis gustitos que me quiero dar por ahí verdad tener una silla gamer que tiene la silla gamer nada simplemente es una silla normal pero me agrada desde muy pequeña me ha gustado porque soy muy fanático a los vídeos de videojuegos donde es juego del fifa los videojuegos yo soy muy fanático a esos vídeos me gusta ver ese tipo de vídeos y normalmente esos streamer por decirlo así utilizan sillas de eso y me he encariñado mucho con una silla de esos primero dios pronto la voy a tener mucha todo cae en lo posible todo puede pasar dice uno por ahí pero una misilla gamer primero dios pronto la voy a tener primero lo primero después lo que viene primero lo que deja luego lo que apendeja dicen por ahí verdad pero bueno no los aburro más y sin más que decir gracias por todo el apoyo que nos han dado igual a veces pongo vídeos alterados pero discúlpenme normal yo les pido disculpas hay personas que no lo hacen perdón entonces sin más que decir muchas gracias a todos un beso enorme a todos los aprecio mucho y sin más que decir nos vemos hasta la próxima